Muy bien, ¿qué se mueve el procedimiento? Bueno, hoy personal de la Dirección de Ex-Drogas Peligrosas de la Unidad Regional 11 y la Unidad Regional 1 han hecho un importante procedimiento en una jurisdicción de la Unidad Regional 1 y bueno, posteriormente se trasladó el procedimiento a la Ciudad de San Carlos Centro una tarea de inteligencia que venían desarrollando desde hace tiempo atrás y bueno, vamos a ver qué sale de esto. Recién entraron muchachos, así que vamos a esperar novedar. ¿Hay una persona detenida? Hay una persona detenida y con una importante cantidad de marihuana secuestrada. ¿Esto fue en Santo Tomé? No le puedo precisar, no, pero en Santo Tomé no fue. ¿La persona salió de acá de San Carlos? Sí, 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 con antecedentes en dichos delitos. ¿En regla de apreciar? No, no, no es en regla. Gracias. ¿Puedo ampliar con el salón? Sí, con el personal que intervino en el trabajo. Perfecto. ¿Qué están dando? ¿El apoyo? Venimos a dar una vuelta porque sabíamos que se iba a hacer este trabajo, pero es normal que andemos visitando todos los pueblos del departamento a distintas horas, como es una costumbre.